Esta noche, esta noche, el mundo entero es México Somos energeteros y tambados Estamos esparcidos por todo el mundo Y este día, el mundo entero es México 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 Y el mundo entero es México Y este día, el mundo entero es México Y el mundo entero es México Y este día, 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 el mundo entero es México Y yo que terminó, que me viene a decirle, que me va a decirle, yo que me viene a decirle, que me viene a decirle, que me viene a decirle.